Para los amantes de la tecnología, Colombia se prepara para la llegada de la tecnología 4G. Paola, buenas tardes. Oriana, buenas tardes. Se trata de la última generación en comunicación móvil que permite, entre otros, graficar la realidad, hacer videollamadas. Una buena tecnología que ayudará al bolsillo, a quienes viven en zonas apartadas y hasta los celosos. Desde ya, Colombia se alista para la llegada de la cuarta generación de tecnología en móvil. Está marcando un hito en la historia de la tecnología de banda ancha móvil, porque entregaría a los usuarios un ancho de banda que es superior a las 10 veces del ancho de banda que hoy en día tiene la gente en la calle con sus teléfonos GSM o 3G. Una de las ventajas más importantes de esta nueva tecnología es que le permite a diferentes personas ingresar a la red sin necesidad de tener un computador. Aquellos usuarios que no tienen acceso a conexiones fijas en el campo, pues van a poder tenerlo con cuarta generación con LTE por primera vez. Uno de los aspectos más interesantes de esta tecnología de cuarta generación son precisamente estas videollamadas que usted puede realizar muy sencillas de celular a celular. Va a permitir conectar las máquinas con las máquinas. Es decir, por ejemplo, los carros van a tener una conexión inalámbrica de alta velocidad que les va a permitir ver, por ejemplo, la realidad aumentada, donde van a ver videos que les muestran lo que está sucediendo en la calle, pero además de eso van a ver ayudas, donde por ejemplo van a ver en una calle o en un parque dónde están los cafés, dónde están las tiendas que ellos quieren ver, dónde están los usuarios con los que tienen que tener cuidado, los peatones que están cruzando la calle. Se llama realidad aumentada. También tiene beneficios económicos. Que los costos de entregar este ancho de banda a áreas rurales, por ejemplo, son muy inferiores a lo que serían los costos de entregar un ancho de banda por líneas fijas.